¿Cómo calificar el pleno que vivimos ayer? Desde Irabasi no sabemos muy bien cómo calificar el pleno que vivimos ayer. Como siempre, para comenzar, nos encontramos con varios expedientes de reparos, varios informes de reparos, entre ellos el que hace mención a la auditoría que el equipo de gobierno ha realizado, una auditoría que es ilegal, otorgada a dedo y que tenía como único objetivo lavar las manos del PNV. Porque, por un lado, ni ha ido más allá de lo que había indicado anteriormente la intervención, ni por otro, ha trasladado ningún expediente a los juzgados. Por lo tanto, pedimos que no se nos tome por tontos y se gaste el dinero público de cualquier manera. Por otro lado, nos encontramos con otro reparo que no quisimos dejar que pasase por alto, que es todo lo relacionado con el servicio de recogida de animales, que últimamente está siendo un quebradero de cabeza para este ayuntamiento. Por un lado, un informe del interventor diciendo que el objeto del contrato no estaba bien definido. Otro informe de los técnicos diciendo que no se declaran competentes por la materia que hay que abordar. Una adjudicación del contrato a la que no se presenta ninguna empresa. Y un servicio gestionado durante un año por una empresa con la que el propio ayuntamiento no ha sido capaz de entenderse hasta el punto de que ninguna de las dos partes han querido renovar el contrato. Al final, por ejemplo, nos encontramos con que la solución que se dio a que en la mesa de contratación no se presentase ninguna empresa fue que al quedar desierto la ley abre la posibilidad de hacerlo vía negociado. Que a nuestro entender es justo la opción menos transparente para adjudicar contratos. Casualmente, ayer a la mañana, el equipo de gobierno dice que está trabajando con varias empresas que han mostrado interés en gestionar el servicio. Empresas que a la hora de la licitación no mostraron tal interés. Ahora, de planteamiento de revisión de pliegos, de hacer caso a los técnicos, de tomarnos en serio en este ayuntamiento la gestión que se hace en todo lo relativo a los animales, pues parece que no hay mucha voluntad. Al final, la gestión de este servicio durante los tres primeros meses se estuvo en debate con la empresa adjudicataria porque no se le dejaba identificar a los animales, perros en su gran mayoría, con microchip. Para poder llevárselos a las nuevas instalaciones. Algo que en este último pliego acaba dando la razón a la adjudicataria, ya que sí se recoge expresamente que todos los animales que se recojan, según entran en el servicio, hay que colocarles este sistema de identificación. En este pliego también se recogen varias cosas, entre ellas el tema de que sí hay que recoger a los animales abandonados o que vaguen libremente, cosa que en el anterior pliego no estaba, lo cual quiere decir que, por ejemplo, todos los datos callejeros, la empresa los tendría que recoger. Cuando, esta misma semana, el concejal de Medio Ambiente se ha reunido con protectoras y con personas voluntarias para decirlas que hay dinero para realizar el método CES. Queremos resaltar que en el documento Baragaldo Cumple, que ha hecho el equipo de gobierno, hay tres acciones sobre control animal y que establecen como responsables a cuatro áreas distintas. A medio ambiente, a urbanismo, a seguridad y a servicios municipales. Entre esas acciones está la nueva redacción de ordenanza de tenencia de animales. Si analizamos todas estas cosas en su conjunto, no es muy complicado ver que al final hay bastantes incoherencias y que de esta manera estamos abocados a un nuevo fracaso de gestión. Por otra parte, se nos dio cuenta del plan de acción local, de la agenda local 21, y como ya dijimos en la comisión, desde Irabasi queríamos dejar constancia de que en toda la fase de elaboración del diagnóstico la participación ciudadana queda relegada a un mero cuestionario web. Y queremos recordar que participación ciudadana es mucho más que eso. Por otra parte, desde Irabasi planteamos una moción que solicitaba que se solucionase el problema del vertedero ilegal que hay en Bruxeña, así como un plan o una serie de pasos para poder eliminar todos los vertederos ilegales que puedan afectar a nuestro municipio. En este caso, tanto PNV como PSE se abstuvieron, que tampoco nos parece algo casual, ya que al final están eludiendo las que son sus responsabilidades. Por último, queremos hacer mención a la moción de urgencia que junto al PSE y a Chibildu solicitamos sobre la paralización del decreto de las instrucciones para el funcionamiento del SAC. Aquí, Irabasi Baracaldo, queremos aclarar que nuestra postura desde un primer momento fue que estábamos estando de acuerdo con la normativa en sí, una normativa que nos parecía que podía estar bien enfocada, nos generaba dudas en cuanto a su aplicabilidad. Es por esto que cuando en el pleno anterior desde H. Bildu se propone, y luego desde el PSE, dejar el tema sobre la mesa para poder elaborar unos estudios respecto a eso, a la viabilidad, a todo lo laboral, a cuáles iban a ser las cargas de trabajo, y todas estas cosas decidimos apoyar el dejarlo sobre la mesa para que se pudiesen hacer esos informes o esas valoraciones. El PNV ante esto, mediante decreto y cambiando el título y unos cuantos artículos, decide vía decreto llevarlo adelante. Y se nos califica que su acción está motivada por la deslealtad opositora. Aquí queremos recalcar que no entendemos muy bien esto de la deslealtad. Desde Irabas y Baracaldo la lealtad la tenemos hacia los vecinos y vecinas del municipio, hacia los trabajadores y trabajadoras que son quienes tienen que desarrollar el trabajo que se lleva a cabo. Y creemos que hablarían del PSOE, que es quien es su compañero de gobierno y quien en este caso no aceptó el planteamiento del PNV. Por otro lado, al final acaban usando la legalidad como quieren. Nos trasladan un informe 15 minutos antes del pleno, cuando está fechado el día anterior, por lo tanto no nos dan mucho margen a poder valorarlo. Y utilizan el argumento de que cada vez que el pleno o la oposición tumba alguna propuesta, que estamos en contra de los técnicos. Algo que, por cierto, ya usaba el grupo socialista en anteriores legislaturas. Lo que al final está detrás de todo esto es que han intentado colarnos una decisión para no aceptar lo que el pleno en su momento decidió.